El director de la policía de Miami, Manuel Morales, informó este miércoles que Damián Valdés, quien era buscado como persona de interés en la investigación del reguetonero cubano José Manuel Carvajal, conocido como El Tiger, ha sido identificado como el responsable del homicidio del artista. En una rueda de prensa, Morales declaró que Valdés es el autor directo del disparo que provocó la muerte del músico y que fue detenido en Nueva York después de estar fugitivo gracias a los esfuerzos de la policía de Miami, cuyos agentes viajaron a la ciudad de Nueva York para colaborar en el arresto. Estamos seguros de que él fue quien disparó. Hay grabaciones que servirán como prueba y que estarán a disposición de la fiscalía, afirmó Morales. A continuación, parte de la conferencia. Ayer por la tarde, Damián fue arrestado en Nueva York con la asistencia de los U.S. Marshals, miembro del departamento de la policía de Miami que volaron hacia Nueva York para asistir en el arresto y miembro del departamento de la policía de Nueva York. Él está siendo aguantado en la cárcel sin tener posibilidad de salir hasta esperando que fuera traído aquí hasta Miami-Dade. Miembros del departamento de la policía del condado, del buro de la Warrants, están coordinando para traer y transportarlo aquí a Miami-Dade para que él conteste por su crimen. Ahora les puedo decir con gran orgullo que este incidente ocurrió en totalidad en la ciudad de Javier. Nosotros lo sabíamos desde el principio de la investigación. No pudiéramos divulgar esos detalles para no arriesgar la integridad de la investigación. Trabajamos cercamente con los miembros del departamento de Jaelía y el jefe Jorge Fuente. La razón es que el departamento de la policía continuó la investigación desde el principio, que teníamos la información y queríamos continuar sin tener ningún tipo de tardanza en la investigación. Quiero agradecer a la prensa que le dio una atención al tema este tan importante y este crimen tan brutal, pero también a los miembros de nuestro público, de nuestra comunidad, que dieron tantas pistas que ayudaron a la investigación. Así que en este momento tomaremos preguntas y las contestamos. Jefe, hay algo que la gente se pregunta. Damián Panteja Lusa es una persona de interés, pero no necesariamente es la persona que disparó. ¿Conoce a la policía quién es la persona que disparó? No, nosotros sabemos que Damián es responsable por el incidente. ¿El fue el que disparó? El fue el que disparó, correctamente. Y estamos trabajando muy muchísimo. Estamos trabajando cercamente con la Fiscalía y la Fiscal Estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente. Damián Panteja Lusa